Buenas familia, bueno, hoy os voy a hacer un vídeo sobre la reseña de un libro. Me encantaría teneros así un poco con la duda de qué libro será y todo eso, pero bueno, el título está puesto, el nombre del libro, así que no os voy a dejar con la duda de nada. Pero sí que os quiero decir que la verdad es que he estado un tiempo que no leía prácticamente casi nada, leía muy pocas veces. Y ahora en cambio, no sé, me ha dado por coger esos libros que tenía pendientes, ponerme en serio a leérmelos y realmente estoy enlazando unos con otros porque estoy encantada, me apetece muchísimo leer. Ha habido libros que me han parecido fascinantes y ha habido otros que realmente me han parecido malísimos y como me encanta poder recomendaros tanto libros que me han parecido bien como recomendar, o sea, no recomendar, sino dar mi opinión sobre otros libros que a lo mejor a mí no me han gustado, pero que eso no quiere decir que a lo mejor a vosotros no os puedan gustar, o sea, esto es así. Mi opinión es mi opinión, bajo mi punto de vista, bajo mis gustos y todo, pero igual podemos entablar una conversación sobre un libro que a lo mejor a mí me haya parecido bueno y a vosotros no, o al contrario. Y a mí eso me encanta, sabéis que todo lo que sea conversar y conocerse más y enseñarse cosas que a lo mejor no conocemos sobre puntos de vista o lo que sea, me parece fascinante. Entonces, hoy os voy a hablar de un libro que de verdad jamás creía que me leería el libro de un youtuber. ¿Por qué? Porque siempre que he visto que sacaban libros, tal youtuber ha escrito un libro y yo pensaba, pero ¿un libro de qué? O sea, a ver, había visto libros súper raros en plan de youtubers, pero sobre todo estos gamers, pues a consecuencia del chiquillo y eso y yo pensaba, bueno, es que ¿y qué te quieren contar? O sea, una cosa es que me digas, bueno, es que un youtuber que es escritor, que le gusta escribir, ha escrito una novela y digas, bueno, vale, pero había otros que era como, no entiendo, o sea, ¿a santo de qué? Entonces, este me hacía muchísima ilusión tenerlo y muchísima ilusión leerlo porque la youtuber en sí me encanta. La adoro desde el primer vídeo que vi, o sea, de verdad, me pareció fascinante, divertida, original, única, vamos, es de verdad, tiene algo especial. Hay personas que pasan por la vida y hay personas que pasan dejando como un camino de estrellas y ella es uno de ellos. Y estoy hablando de Xatunga, de Carmen, de verdad, creo que este libro no puede ser mejor, ¿vale? Es historia de una mujer plantada. ¿Por qué me gusta? Bueno, pues porque como todo el libro es basado en cosas que a ella le han pasado, que en muchas ocasiones incluso nos cuentan los vídeos y, claro, te esternillas escuchándola hablar. Y eso, yo no sabía tampoco si el libro iba a ser tan, tan bueno como lo es ella en persona. Muchas ocasiones no es lo mismo cuando uno se pone a hablar con alguien cara a cara y le está contando una historia y gesticula, si te ve y, no sé, es como más fácil transmitirle lo que realmente tú has sentido o pensado en ese momento. Entonces es más fácil que a lo mejor te pueda empatizar contigo y le pueda parecer divertido. Pero, por otra parte, claro, yo pensaba, eso escrito o eso pasado a la novela igual pues le quita la gracia o no sabe ponerle ese punto que ella tiene. Pero es que ha sido de verdad brutalmente fantástico. No me he podido reír con un libro, vamos, en la vida, pero es que también les puedo decir que he llorado. O sea, he llorado porque ha habido momentos en los que he dicho, o sea, es que esto, ¿cómo se lo han podido hacer? O sea, ¿cómo una puta tía tan especial ha podido tener plantones tan cómicos, tan a veces de ser unos, vamos, palabras aparte? No sé, no sé, es que de verdad es digno de que lo leáis, me parece fabuloso. Todo el libro, todo está basado en cosas que a ella le han pasado, cosas que ella iba guardando en su diario, digamos, en su libretita de decir estas cosas me pasan con los chicos, o esto, este gran amor, este amor más pasajero, todo. Y como todo está tan explicado a su manera, tan como ella lo sintió en ese momento. No sé, además es una persona que cuando te cuenta algo, te lo cuenta todo detalle por detalle. O sea, me gusta muchísimo, le pone todo, o sea, iba vestido así, miraba de esta manera, o sea, es que se acuerda de todo, le va poniendo más y más, no sé, más y más puntos así, es que me parece fascinante, de verdad. Además, quienes la conocemos, porque estamos acostumbrados a ver sus vídeos, o sea, no es que la conozcamos de habernos ido a tomar nada con ella, pero bueno, que encantada, eh, o sea, aquí en Valencia tienes una amiga para lo que quieras. Yo no soy de cervezas, espero que no te moleste, pero me voy contigo donde quieras. Tú te tomas las cañas que quieras y yo, eso sí, como pipas contigo, porque además comemos las mismas pipas, nos encantan las mismas, y yo me tomo una Coca-Cola y todos tan felices. Pero de verdad es una tía que se hace conocer y que llegas a quererla y a tenerla como si fuese tu amiga y a desear tener una amiga así, que cuando te pones a leer el libro, es que la estás viendo, o sea, la tienes tan metida en la cabeza que sabes perfectamente cómo gesticularía ella en ese momento, cómo miraría al chico, cómo se movería, cómo todo, o sea, todo, lo tienes tan metido en la cabeza que de verdad a mí se me hizo muy ameno. Ya os digo que no se hace pesado en ningún momento, en ningún momento dices, madre mía, cuánto tarda en contar la historia, o no. Además, claro, tiene muchas historias, o sea, muchas historias que le han pasado con esos toques tan de la chatunga, tan de... esto solo me puede pasar a mí. O sea, de verdad, estos momentos de tierra trágame que tenemos todos y que ella cuenta con esa naturalidad y que se ríe de sí misma, que creo que es algo súper importante en esta vida, que yo intento hacer muchas veces, aunque a veces es difícil, pero ella lo hace con esa gracia, con esa originalidad, con esa espontaneidad y de esa manera tan suya que de verdad yo estoy encantada. Me reí, lloré, lo pasé bien, lo pasé mal, te tengo que decir, Carmen, que hubo momentos en los que estaba deseando estar metida ahí y haber dicho no, no estés con este tío, no pierdas tu tiempo. Además, me encanta que le hayas dado ese toque tuyo, que el final sea el final que es y me parece que lo has hecho con amor, que lo has hecho sobre todo haciéndolo para ti, para que te guste, para que estés orgullosa de lo que has hecho. No lo has hecho de la manera a la que le va a gustar a la gente y por eso lo va a comprar. Entonces, siéntete orgullosa de quienes lo compramos. Lo vamos a recomendar porque nos ha encantado, porque nos ha parecido maravilloso y porque realmente comprábamos a Carmen y hemos tenido a Carmen. Entonces, me encanta, de verdad, os lo recomiendo. Es un 10, un 10, si os queréis echar unas risas. Si sois chicos y queréis entender de alguna manera a las mujeres, este es un gran libro. Es un gran libro para hacerlo. Porque una tía más mujer, mujer, mujer de 10, con sus pros y sus contras, con sus virtudes y con sus defectos y con toda la sinceridad del mundo en solo un cuerpo, es esta mujer. O sea, de verdad, la puta ama. Así que os recomiendo el libro de la Xatunga, un millón. Espero que, si alguien lo ha leído, que me deje por aquí abajo su comentario o si no quiere desvelar, digamos, nada, me lo quiere dejar en privado, lo mismo, no hay ningún problema. Os lo recomiendo, de verdad. Si os lo compráis, os lo leéis y os gusta, por favor, decídmelo porque me encantaría. Me encantaría, de verdad, abrir los ojos a mucha gente con esta mujer. Y bueno, si queréis ver sus vídeos, os la recomiendo también muchísimo. Y nada, espero que de verdad me hagáis caso, por favor, por favor, por favor. Que si os ha gustado el vídeo, que le deis al like. Que si no os ha gustado a los leones, no hay ningún problema, no pasa nada. Si queréis suscribiros, pues estáis totalmente, sois totalmente libres de hacerlo. Que si queréis hablar conmigo, acordaros que me lo podéis decir por aquí abajo por comentarios o si no tengo redes sociales, podéis hablar conmigo por ahí siempre que queráis. Tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Instagram. Sobre todo lo que más uso es Instagram. Por ahí cualquier cosa siempre, siempre os voy a contestar. Así que nada, de verdad, creo que ha sido el vídeo que más me apetecía hacer de todos los libros que tengo. También hay otro que es una recomendación también que me encanta. Que también creo que os va a gustar. Pero es que esto me hacía mucha ilusión porque de verdad que tenía ganas de leer el libro y cuando empecé a leerlo, cuando me di cuenta que en... Creo que fueron dos, tres días así, con interrupciones, me lo leí. De verdad, cuando estaba llegando al final, lo veía y decía no, o sea, no me puede quedar solo esto. Quiero más, necesito más Carmen. Y me quedé con ganas de decir ¿Por qué no ha durado una semana el libro? O sea, ¿por qué no? Entonces, me parece que eso es indispensable para que un libro pueda ser bueno. El que tengas ganas de más. El que te hayas quedado con ganas de decir ¿Quién una segunda, una tercera, una cuarta? Aparte, cuéntame todo lo de tu vida. O sea, es impresionante porque ella es impresionante. Así que nada, de verdad, muchísimas gracias, muchísimos besos. Que paséis un fin de semana maravilloso y espectacular. Y nada, que os adoro. ¡Hasta luego!